Hola que tal amigas, amigos de Hola TV nuevamente aquí con ustedes en esta sección de tips de finanzas y de negocios. Vamos a abordar un tema polémico porque esta semana, este fin de semana que estuve con mi club de líderes en formación, emprendedores jóvenes que están aquí en la ciudad trabajando para poder tener pues cada quien en su emprendimiento pues mejores condiciones. Entonces ese círculo genera bastante contenido, información y polémica. En fin, yo les recomiendo mucho siempre pues tengan un círculo, un círculo positivo, un círculo para echarse adelante. Ahí jugamos el cash flow. En fin, hay muchas maneras de poder estar creciendo, creciendo, aprendiendo, aprendiendo y sobre todo escuchando la opinión de los demás. Entonces ahí surgió una polémica interesante porque se abordó el tema del consumismo. De cómo pues en realidad vivimos en una sociedad capitalista en la que pues el consumo es la base de la maquinaria para que funcione la economía. Entonces se habló bastante sobre eso. Se preguntaba quiénes se consideran realmente consumidores, digamos, adictos, ¿no? Realmente que no puedan estar sin consumir. Y es interesante porque la mayoría decimos, no, yo no, yo soy muy mesurado. Pero ya cuando le empiezas a escarbar, te das cuenta que todos somos consumidores, pero adictos pues de que en nuestras debilidades, por así decirlo, porque cada quien tiene sus gustos y preferencias, ahí no reparamos, ¿no? O sea, pensamos que el ser consumidor adicto o así, que no puede dejar de hacerlo, solo es cuando vas a las tiendas y no puedes dejar de comprar. Pero no todos tenemos nuestras adicciones. Yo les puedo decir, por ejemplo, yo que soy deportista, que me gusta correr, pues yo nomás ando buscando las ofertas de los tenis, ¿no? Y veo un par de tenis y veo que son buenos y que están en buen precio y los compro. Y a veces todavía tengo un par de tenis aquí con algunos meses de vida y ya estoy sobre eso. Entonces, finalmente tiene uno sus adicciones, ¿no? Para el consumidor, para ser consumidor realmente irreflexivo en el sentido de que las emociones son las que te mueven. Entonces, eso nos llevó también a una reflexión interesante. porque, miren, yo escuché recientemente de una persona que comentaba acerca del dinero y preguntaba, bueno, ¿quién se puede o quién levanta la mano, quién tira la primera piedra que piense que no le gusta el dinero? Y miren, la mayoría tenemos, la verdad, muchos paradigmas en relación al dinero y tratamos siempre de negar que nos gusta el dinero, pero toda la vida nos la pasamos trabajando por dinero. Entonces, yo mi reflexión que les tengo es la siguiente, es como una persona que dice que no cree en el amor, una persona que está sola, una persona que ha fracasado, una persona que en ese aspecto de su vida no está dispuesto ya a seguir buscando el amor. Lo mismo podemos decir en relación a cualquier otra actividad, ¿no? Una persona que no hace ejercicio nunca, pues va a decir que el ejercicio es aburrido, que es doloroso, que no vale la pena, etcétera, ¿no? Una persona que no tiene salud, lo mismo, va a decir que siempre está enferma, que de nada sirve, que se esté curando, etcétera, siempre está enferma. Entonces, de lo que carecemos, siempre nosotros hablamos mal. O sea, nadie, un buen deportista va a hablar mal del deporte. Una persona enamorada nunca va a hablar mal del amor. Una persona que tiene buenas relaciones con todos nunca va a hablar mal de las relaciones. Entonces, ¿por qué hablamos mal del dinero? Porque no lo tenemos. Entonces, es muy importante eso. Y eso es algo que tiene que ver mucho con nuestros paradigmas. Porque todos decimos, bueno, sí está bien el dinero, pero no hay que enamorarse del dinero. No. No hay que tener apego al dinero. Pero sí hay que tener dinero. Eso es una condición en esta sociedad. Quizás en otra sociedad no va a ser el dinero lo que mueva al mundo. Pero en esta sociedad sí es el dinero. La inmensa mayoría de la población, ustedes que me están viendo, saben que la mayoría de los pensamientos que tenemos en el curso del día tienen que ver con la carencia de dinero. Que no alcanza el dinero para pagar esto, para pagar lo otro, que tengo que pagar allá, etcétera. Que todavía falta para la quincena, que ya se me acabó el dinero, que me pidieron acá para las medicinas. O sea, dinero, dinero, dinero. Y sin embargo, decimos, no, 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 el dinero no es lo importante. No, lo importante es la salud. Pero, enfermate y cómo te curas. ¿No? Y así, o sea, de eso hemos hablado ya. Y mi reflexión es la siguiente. Yo sé que esto genera polémica. Y que quizás tú, que me estás escuchando, pues de entrada digas no, no estoy de acuerdo. Pero después de esto que les he comentado, yo les hago la siguiente pregunta. Y eso te lo dejo a que me hagas llegar tus observaciones, tus comentarios. Pero, ¿te gusta el dinero? Realmente, contesta internamente. ¿Qué respuestas te vienen a la mente? Si te digo, oye, ¿tú estás enamorado del dinero? Tú giras, tu vida gira alrededor del dinero. Contéstalo. Y me das tu respuesta. ¿Por qué? Porque esas reflexiones son tuyas. No es para que los demás lo comenten. Porque normalmente, cuando hablamos de estos temas, son temas tabús. Hay temas tabús en las mesas de las familias. Uno es el sexo y por eso tantos problemas de sexualidad en la sociedad y sus implicaciones, sus consecuencias. No se habla del dinero. No se habla del dinero y por eso tantos problemas que tenemos con el dinero. Entonces, esto es, desde mi punto de vista, una reflexión que genera polémica, pero que me interesa escuchar tu opinión. Nosotros en ese grupo hemos estado comentando bastante sobre este tema y han salido interesantes conclusiones y comentarios y obviamente polémica, ¿no? Porque no vamos a estar de acuerdo sobre este punto. Pero yo hago la siguiente reflexión con la experiencia, con lo que he conocido, con lo que he platicado. Las personas que decimos que el dinero no es lo más importante, no tenemos dinero. Las únicas personas que yo he escuchado que dicen que el dinero sí es muy importante, son las que lo tienen. Así como los que tienen salud dicen que la salud es muy importante. Los que tienen amor dicen que el amor es muy importante. Lo mismo sucede con el dinero. Te dejo esta reflexión por lo que vamos a abordar en los siguientes temas y espero tus comentarios. Ya sabes, puede ser al correo negociosbillonarios arroba gmail punto com. Me mandas un whatsapp 612 15 90072 o en facebook también puedes hacer tus comentarios directamente compartiéndolo aquí en la página de hola tv. Ahí también puedes hacer tus comentarios abajo del vídeo. Espero los mismos y nos vemos en la próxima sección. Gracias. 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 Gracias.